Música Mauricio Valdivieso de 39 años, arquitecto, artista y apasionado de toda su vida del arte, con más de 20 años de trayectoria, nos trae una exposición con mucho talento, imaginación e inspiración. Es la pintura, una parte muy importante, entonces es lo que me ha motivado a crear estos cuadros. Pinto desde pequeño, pero ya a Lolo incursioné hace 20 años ya. Como podrán ver son de motivos de paisajes, me encanta el socialismo, el naturalismo, entonces es lo que se puede apreciar. Me gusta también el color, el manejo del color, la luz, la sombra y sobre todo el tratamiento que me gusta darle a la profundidad. Inspira el entorno, el entorno nuestro, como ven es casi nuestra topografía, nuestros árboles, nuestra gente. Sí, o sea, la parte, digamos, sur de nuestro país. Me pueden encontrar en el Facebook como Mauricio Valdivieso, o también en el Twitter como Mauricio Valdiv. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!